buenos días chicos otra salida más ya en verano vamos a finales de junio de nuevo en el bosque y bueno ya parece que va costando un poquito más pero aquí tenemos uno más bonito mirad que cacharrito hay aquí está súper escondido pero lo he conseguido enganchar mirad que cacharrito mirad que cacharrito guapísimo mirad que dos monstruos acabamos de encontrar chicos mirad que pinícola increíble mirad que monstruo mirad que bonito mirad que pinícola mirad que cosa chico más preciosa mirad que tonos tiene mirad que pinícola mirad que pinícola Mira que cosa más bonita, chicos. Mira que si seguimos la línea. Mira que si seguimos la línea. Mira esta preciosidad, chicos. Mira que bonito. Mira que bonito. Increíble. Increíble. Y por último el gigantón. Este está un poquito blandito. Lo que vamos a dejar aquí. Para que expore. Y el micelio se haga más grande. Podamos coger más. Chicos, finales de junio. Hemos terminado la salida de hoy. Y bueno, antes de irnos dentro del bosque os quiero enseñar este ejemplar espectacular. Mirad que bonito. Mirad que cacharrito más bonito. Con esto me despido, chicos, de vosotros. No sé si habrá más vídeos ya esta temporada. Esto es lo que hemos pillado hoy. Así que nada, chicos. Espero que os guste. Quizás haya alguna otra salida. Si puedo, subiré algo. Y nada, si no, pues hasta la próxima. Un saludo, chicos.